Estos cortijos vivían principalmente casi más de ganado que de la propia campiña. ¿Por qué? Porque el ganado dejaba más. Entonces las instalaciones que tenían eran destinadas a aprovecharla para el ganado. Tenía una pequeña casa de señorial, pero estos cortijos de esta zona más bien reducidas. Unas naves grandes para el personal y después tenían lo que eran las dependencias normales de un cortijo. Había un tinajón grande que era donde estaban los bueyes y las festias de trabajo, principalmente mulas. Y posteriormente tenían sus caballeritas. Bueno, enhorabuena, ¿no? Había juntado aquí un montón de gente, ¿no? 110 personas. 110 personas. Un montón de carros, ¿no? De carruajes. Hay aquí Juan Rafael, ¿no? Hablando un poco de lo que es la ruta, los cortijos y demás. Sí, ya está en la puerta ruta y hay el guía siempre a las cuatro que debajo. ¿Cómo apañáis el tema a lo que es el abastecimiento de los animales de agua, comida y eso como lleváis vosotros? Pues tenemos una orgánica que al principio de la ruta, organizamos un recorrido sobre cuatro o cinco cortijos, depende de la ruta que hagamos, una ruta en circular. En esta ocasión, en la cuarta ruta, pues visitamos la huerta de la higuera, el cortijos de La Plata, que ahora estamos ahora mismo, con la pierna de La Plata. Ahora, seguidamente, visitaremos el cortijo de La Pollera y, seguidamente, estaremos el cortijos de Castillejo. Ahí tendremos un tren de pie para las personas, las animales que beban agua y demás. Ya, de hecho, también hemos dado una puya de agua a los caballos en la Fuente Nueva. En la Fuente Nueva, sí. Y, seguidamente, pues estaremos ya al local, la comida principal, la tendremos en el Llagal, en Llagal de la Fuente Nueva. Hay una buena concurrencia también de Gineta, de Aguilar de la Frontera. Viene un un trío de grupo que, viendo el cartel y la invitación nuestra, pues se ha sumado a la convocatoria. Aquí estáis reivindicando la labor, vamos, lo que es el mundo del caballo, la historia de Montille, la historia de la campiña, ¿no? Para acá, ven para acá, ven para acá. Tira. Ven, Joaquín. Ahí. Ahí que se vea, ¿no? Joaquín, ¿tú qué opinas de estas cosas? Esto también. Esto es el dueño de donde vamos a comer. Ya lo meto. Ya lo meto. En el cortijo ya lo meto. Tenemos que pasar el rato lo más posible y ya está. Y tiene a valor de meter tanta gente con tantos animales. Es más que es verdad. Bueno, pues nada, que lo disfrutéis mucho, ¿vale? Gracias, gracias. Venga, un saludo.